Todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la Palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con esta labor uniéndote a nuestro sistema de membresías, que nos ayudará a seguir adelante y poder seguir siendo la voz de la Palabra. Unirte es muy fácil, solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. ¿Quieres ser feliz? En esta vida, todos buscamos la felicidad, porque Dios nos creó para ser felices. Por eso, en el Sermón de la Montaña, Jesús lo inaugura con las nueve bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5. Y ahora llegamos a la séptima bienaventuranza, que dice, bienaventurados, felices, dichosos los que construyen la paz, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es precisamente en esta bienaventuranza, todos aquellos que trabajan por la paz, son reconocidos como hijos de Dios, porque Dios es paz y donde reina la paz, hay reina Dios. Reflexionemos desde el gran misterio, estas palabras que nos darán luz. Bienaventurados, bienaventurados pues, los que trabajan por la paz, son los discípulos del reino, los pacificadores, los que portan y traen la paz de Dios a todas partes. ¿No has conocido personas así? Qué hermoso es ver llegar a una persona, a una reunión en la familia, o con los amigos, o en el grupo. Y esa persona tiene un halo de paz, irradia la paz. Con su forma de hablar, transmite paz. Con su forma de tratar a los demás, transmite la paz de Dios. En el abrazo al hermano, cuando sonríe, cuando saluda, cuando convive, cuando enseña, cuando predica, cuando está trabajando, cuando está en la universidad estudiando, transmite la paz. Por eso los demás lo rodean, porque el mundo hoy tiene hambre y sed de paz. Porque vivimos en medio del ruido, del ajetreo, de la prisa que nos corrompe y que nos quita la paz. Y estamos estresados, ensimismados, en el egoísmo, solo en lo mío, en esa lucha de poderes. Y todo eso nos va robando la paz. Pero esas almas benditas que llevan la paz de Dios en sí misma, que unen lo que está dividido, que reconcilian las contiendas, almas pacíficas, que hacen que unos y otros se den la paz, que se den el perdón. Son aquellos que nos reconcilian con Dios, nuestros sacerdotes en el confesionario. Pero aquellos que también nos llevan a la evangelización y en la misión, nos hacen encontrar la paz de Cristo. La paz que el mundo no puede dar, que solo la encontramos en el Espíritu Santo. Son aquellos que trabajan con armonía y paz en sus familias y la reconcilian. Son aquellos que reconcilian a los esposos, a los hermanos, a los amigos, a los amigos, en los trabajos, en las escuelas, dondequiera que están, son canales de paz. Los que velan por la paz entre las naciones, los que oran por la paz del mundo e interceden por la salvación de los hombres. Hoy Dios necesita esas almas pacíficas en el mundo que irradian la propia paz de Cristo. Estas almas buenas son camino y puente para que muchos hombres encuentren la paz de Dios. Ahondando un poco más en la virtud divina de la paz, Jesús nos habla y nos dice, La paz, hijos míos, es el fruto dulcísimo de mi Espíritu Santo. Donde reina la paz, reina el Espíritu Santo. Así como el árbol de la cruz es el que produce este fruto en las almas. La paz se alimenta con el sacrificio. La paz descansa en el dolor y crece y se desarrolla con la cotidiana crucifixión. Es decir, la paz brota de la cruz. Y la cruz adopta muchos rostros. Por eso vemos enfermos que irradian una gran paz. Almas sufridas y perseguidas están envueltas en un halo de paz. Porque donde hay persecución, porque donde hay cruz, donde estas almas renuevan continuamente la crucifixión de Cristo, brota una paz nueva y alegra. Una paz verdadera y espiritual que el mundo no nos puede dar. Por eso el alma pura posee la paz. Porque en ella reina la cruz de Cristo. Por eso las almas que han sufrido irradian paz. Porque están purificadas por la cruz del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor. Cuantos niños de cáncer, que están muriendo y cuando los visitas te llenan de una paz divina. Señal de que Dios está en ellos sufriendo y mediante su cruz está salvando muchas almas. Irradian una paz y hasta los médicos se asombran y les preguntan, ¿no tienes miedo a morir? Porque están viviendo el cielo por adelantado, porque ya están probando la paz de Dios. Porque Dios es paz verdadera. Mi paz verdadera y divina lleva en sí esta virtud, la obediencia, la humildad y la pureza. ¿Cómo saber que un alma porta la paz de Dios? Porque en ella se ve la virtud de la obediencia. El que obedece no pierde la paz. Pierde la paz el rebelde, el desobediente. El humilde es portador de paz. Una persona obediente, una persona humilde, una persona pura, porta la paz. Estas son las tres virtudes. Son como tres faros o señales que nos indican que en esta alma hay verdadera paz. La obediencia, la humildad y la pureza. En cambio, el alma que se turba, que se inquieta, que se violenta, que grita, que se ofusca, que reactiva, que ofende, que pierde el control, el dominio, ha perdido la paz. Y arrebata la paz en el hogar, arrebata la paz en el trabajo, arrebata la paz en la universidad o en el grupo, porque violenta a todos los que están a su alrededor. Estos no son portadores de paz, sino de violencia, de turbación, de iras, de discordias, de cizañas. Son los que se la pasan criticando y al criticar y criticar se van vaciando de paz. ¡Qué tristes! Por eso son personas intranquilas, turbadas y perturbadas. En estas almas no se ve la tranquilidad ni el silencio. No son almas reposadas ni serenas, sino violentadas, que viven en el ruido. Se hacen rodear de ruido, porque tienen tanto ruido dentro de sí, que hasta para dormir ocupan ruido. ¡Qué tristeza! Cuánta perturbación en el interior de sus conciencias, de sus almas y de sus pobres mentes, aprisionadas por el ruido. Incluso, hay personas que ni siquiera pueden conciliar el sueño, si no tienen prendido el televisor. Otras hasta se tienen que poner audífonos para estar escuchando música, para poder conciliar el sueño. Porque tienen tanto desasunción, tanto ruido dentro de ellas mismas, que necesitan más ruido para poder dormir. Que Dios los libre de esa esclavitud. El alma que posee a Dios posee la paz, por eso se le ve tranquila. Gusta de tener momentos de silencio, porque es en el silencio pacífico, donde escuchamos la voz de la mano. A estas almas reposadas, a las que todos acuden para pedirles un consejo, una orientación. Son almas serenas donde reina la paz, y donde reina la paz, reina el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la misma paz de Dios en nosotros. Así, para concluir, vayamos al siguiente libro, que me gusta compartir con ustedes. Todas estas reflexiones, que nos da nuestro mismo Señor Jesús, para comprender este séptimo camino de felicidad. La paz. Y Jesús advierte contra los peligros, que atentan contra la paz. El primer peligro, es la turbación. La turbación daña al alma, y la turbación procede de Satanás. Donde se acerca el Espíritu Santo, allí está la paz, porque la lleva consigo. De la misma manera, a donde se acerca Satanás, le precede la turbación. Porque Satanás la lleva en sí misma, siempre que el alma se siente afectada, turbada. Entonces, es una norma de discernimiento, que ahí no está el Espíritu Santo, sino el Espíritu del mal, turbando. Por eso el alma debe estar alerta, para detectar las señales del maligno, y cerrar su corazón, para que nadie le arrebate la paz interior, que porta del Espíritu Santo. Donde hay turbación, está el mal, donde hay paz, el Espíritu Santo. Toma esto, como una norma de discernimiento. También la perturbación, viene del mal. ¿Cuántas almas viven perturbadas? Porque han perdido la paz. ¿Y qué es lo que provoca que perdamos la paz? El miedo. Y hoy vivimos un tiempo de miedo. La gente tiene miedo. Y el miedo, produce la turbación, y la perturbación en las almas. Y eso, mis queridos hermanos, no viene de Dios, sino del maligno. Y hoy vivimos una cultura de miedo. Una cultura de desconfianza. Una cultura de perturbación, de ruido, de violencia, de gritos. Ahí nos reina Dios. Por eso dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan. Porque es una virtud que tenemos que trabajar. Y en nuestras casas, debemos crear un ambiente de paz y de oración. Un ambiente de fraternidad. Un ambiente de hermandad. Un ambiente de solidaridad y de compañerismo. Un ambiente de Dios. Pero hay familias que viven gritando, violentadas, estresadas, se ofenden, se critican, pelean, se golpean, se avientan las cosas, viven en el desorden, en la mugre, en la suciedad, en el ruido. Por eso, no hay momentos de quietud y de silencio. Porque han perdido su capacidad de escuchar. Porque han perdido su capacidad de asombro. Al perderse la paz, se pierde la capacidad de amar y de escuchar al amado. Por eso, construye la paz. En tu trabajo. En la universidad. En el club. En la calle. En tu apostolado. Con tus amigos. Con tus vecinos. Sé un creador de paz. Como San Juan Pablo II. Como Santa Teresa de Calcuta. Ellos eran portadores y creadores de paz. En una ocasión. Estábamos en una peregrinación en Tierra Santa. Y nuestro autobús chocó. Porque un carro se nos metió arbitrariamente. Y los dos del carro se bajaron con tanta violencia. Y venían en estado de ebriedad. Entonces uno se fue por la puerta donde ingresamos. Y el otro se fue a la ventanilla del chofer. Y empezaron a gritar. Y a golpear la puerta. Al ver que el autobús. Que íbamos bien. Dando la vuelta. Este carro se nos mete. Y pues el autobús me invistió. Yo estaba delante. Con el micrófono. Y iba guiando, explicando. Me tocó ver el choque. Gracias a Dios. Inmediatamente en la esquina. Estaba una patrulla. Que vio. Y se deja venir. Llama a refuerzos. Porque esos dos hombres estaban violentísimos. No traían paz. Entonces la gente se asustó. Primero. Pues el frenón del autobús. La gente se sacude. El golpe. Los gritos de aquellos. El chofer tratándonos de calmar. Entonces se creó un ambiente. Una atmósfera de intranquilidad. De estrés. Ya no había paz. Entonces le digo al Padre. Padre. Comencemos a orar. Para crear. Un ambiente de paz. Entonces empezamos a orar. Nos santiguamos. Empezamos a cantar. Y después de unos minutos. Reinaba una paz. Y todo el grupo dice. Que hermoso fue el momento. Porque todos nos perturbamos. En el impacto. En el choque. Y al ver aquellos hombres tan violentos. Que pronto la policía. Puso en su sitio. Y en su lugar. Los apartó del autobús. Pero nosotros. Rápidamente. Creamos. Ese ambiente de paz. Ese ambiente de paz. Se crea orando. Cantando alabanzas. Bendiciendo. Leyendo el texto bíblico. Ahí el Padre rápido abrió la Biblia. Y empezó a leer un pasaje del Evangelio. Intercalaba los cantos. Y el chofer dice. Gracias.